¡Oy, oy, 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 oy! Señora, va a tener mucho éxito. Lo sé. Gracias, querida. Vámonos, señora. Gracias, señora. Adiós, doña Carmina. Adiós, amor. ¿Y eso qué es? ¿Alguien cree que me llevo algo de la tienda? Solo eso faltaba, ¿no? ¿Una mujer rica como yo robaría lencería? Señora, disculpe. Es un procedimiento de rutina y tendré que abrir su bolso. No, de ningún modo. ¿Qué dice, joven? Yo soy una mujer rica. ¿Cree que robaría? Señora, por favor, evitemos el escándalo. Si usted no me da su bolso, me veré obligado a llevarla. Disculpe, doña Carmina. Fui yo quien puse la lencería en su bolso.